Carlos Lomeli Bolaños, candidato a la gubernatura del Estado de Jalisco por el Movimiento de Regeneración Nacional, dijo que respetara la decisión de la ciudadanía, luego de que el resultado de la elección del pasado 1 de julio no resultó favorable. El político apuntó que si bien reconoce su derrota, buscará que los militantes de Morena estén pendientes de las decisiones políticas del Estado y que la voz de la ciudadanía sea representada en el Congreso del Estado, luego de que su partido se consolidó como la segunda fuerza política de Jalisco. Habla Carlos Lomeli, candidato a gobernador por Morena. Respetaremos la voluntad de la gente expresada en las urnas. Hoy es tiempo de asumir con responsabilidad el rol que la población nos otorga para generar equilibrios responsables y sanos como la segunda fuerza política de Jalisco. Respetaremos las causas de la gente y seremos garantes de que su voz sea escuchada en todos los ámbitos. Carlos Lomeli se pronunció sobre el asesinato de Víctor José Guadalupe Díaz Contreras, presidente municipal de Tecalitlán, ocurrido la mañana de este lunes. El político morenista señaló que serán las autoridades estatales quienes deberán dar información al respecto antes de hacer las maletas previo al cambio de gobierno. Nosotros vamos a hacer nuestro pronunciamiento, tengan la plena seguridad que no es la última vez que nos vemos. Día con día estaremos saliendo a dar pronunciamientos, exigiendo mejores resultados y vamos a estar muy pendientes de las necesidades de los jalisenses. ¿Qué es lo que exigiría? Pues que este gobierno en lugar de estar haciendo maletas y sentarse a socializar, pues se ponga a resolver el problema de inseguridad. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa, Henry Saldaña.